¡Suscríbete al canal! Para garantizar el financiamiento de las universidades. ¿Cómo te va, Nico Fierentino? Te saluda. Buenas tardes. Hola, Nico. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó esta tarde? En realidad, esta mañana. Pasó que había un sector del Congreso que había convocado a una sesión especial. Algunos diputados decidimos participar de esa sesión en función justamente de que había una agenda que nos había sido de alguna manera marcada también en el día de ayer por la movilización y en otros casos porque ya veníamos trabajando los temas. Bueno, no se alcanzó el cuero necesario para poder hacer esa sesión que como único resultado iba a tener el emplazamiento a la comisión para discutir el tema. No se iba a poder discutir en el recinto por la cantidad que se necesita para ello porque eran proyectos sin dictámenes. Bueno, simplemente es eso. Se intentó. Nos parece que es una agenda valiosa. Vamos a seguir insistiendo los distintos bloques, los distintos espacios representativos en la Cámara con que esta es una agenda que necesita ser discutida y que para eso las comisiones de educación y presupuesto tienen que ser emplazadas. ¿Y van a pedir una nueva sesión especial para tratar estos temas? Estamos trabajando en eso. Estamos conversando entre los distintos bloques para ver si podemos avanzar en una propuesta común porque también es cierto que cuando es convocada por un solo sector político termina quedando naufraga justamente por no generar esos consensos. Así que bueno, estamos viendo si avanzamos en ese sentido. Hoy tuvimos algunas conversaciones con distintos presidentes de bloque y bueno, estamos conversando entre el día de hoy y mañana en este medio de discusiones que estamos teniendo por la ley base a ver si podemos avanzar en una convocatoria para la semana que viene. Ahora, la verdad que sería bastante sano conseguir esos consensos. Lo que pasa es que para conseguir esos consensos, si uno ve cómo se conformó lo que no llegó a ser una mayoría hoy, había de los 124 diputados y diputadas sentadas había 98 que eran del peronismo. O sea, para combinar, para coordinar lo que vos decís, que subrayo para mí sería muy sano que sectores políticos que comparten cuestiones de fondo, independientemente de las diferencias que tengan políticas, se coordinen. ¿Tendrían que coordinar con el peronismo y con el quillerismo? Que sabés que para al menos un sector de tu bloque, y no te va a hacer ruido lo que te voy a decir porque sabés que es así, con el quillerismo nada. Bueno, por supuesto, digamos, ¿no? Hay que tratar de encontrar cuál es el punto de acuerdo, porque nada, nada, en realidad cuando uno está en democracia tampoco es nada. Digamos, uno puede tener algún punto de acuerdo en el cual pueda, de hecho pasó la semana pasada en la comisión de previsional, estuvimos muy cerca de tener un dictamen unificado, no hacer la primera vez que vamos a llegar a un punto de esas características, lo hemos pasado muchas veces el año pasado. Me parece que nada, es un momento en el cual, por supuesto, hay que tratar de dejar las disidencias de lado o las diferencias y encontrar cuáles son esos puntos de acuerdo. Daña, Esteban Ráfeles hoy, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Esteban? ¿Y por dónde ves que estarían esos puntos de acuerdo? Bueno, yo creo que la cuestión educativa es un punto de acuerdo, tanto lo universitario como aquello que tiene que ver con el FONID, que afecta a tantas provincias de distintos espacios políticos. Creo que lo previsional va en un buen puerto, ahora faltaría que la comisión de presupuestos se reúna para discutir los dictámenes que vinieron por el lado de la comisión de previsional, pero bueno, me parece que hay varios puntos de acuerdo y bueno, por supuesto, hay lugares donde tenemos roles y debates distintos como es en el caso de la ley base. Te lo pregunto porque mirándola de afuera y sin tener mucha idea de cómo funciona la dinámica en la Cámara, son esos temas que se van a discutir hoy con los proyectos, bueno, estaba el tuyo ahí también sobre la mesa, con los proyectos como para sacarlos y con cierto nivel de acuerdo como para que avanzaran. No, claro, justamente lo que faltó es el cierto nivel de acuerdo. ¿Pero los proyectos no estaban ahí? Sí, claro, pero los proyectos no iban a avanzar hoy, necesitaban dictámenes de las comisiones, sobre todo aquellos que tienen que involucrar presupuestos no pueden llegar al recinto sin dictamen, está establecido por el reglamento, porque si es una irresponsabilidad votaríamos cualquier cosa. Lo que te digo es, no había nivel de acuerdo porque había sido convocada por un solo sector del Parlamento. Cuando esto pasa es cuando no se generan los acuerdos previos y los consensos para poder alcanzar ese cuórum. Perdóname, porque no lo entiendo, me falta, y por ahí a los ayuntes también les falta esto, la dinámica propia legislativa. Hoy si se votaba era estéril, había que alcanzar una mayoría especial, ¿faltaba algo para que eso se convierta en media sanción? Claro, no, un montón. Para que se convierta en media sanción necesitábamos los dos tercios, que no los íbamos a lograr, de hecho no es una Cámara que vaya a lograr los dos tercios para poder discutir un proyecto sobre tablas, ¿se entiende? Sí, perfectamente. Por este fraccionamiento que tiene. Pero además no hubiéramos podido avanzar en la mayoría de los expedientes que estaban puestos a discusión porque necesitan dictamen de la comisión de presupuesto. Está claro. Sí o sí, porque requieren fondos. Entonces lo que íbamos a hacer no era estéril, sino que era emplazar, es decir, ponerle un plazo un día, una hora, en el que se tenía que constituir este plenario de comisiones para debatir los temas. Y eso ¿a qué obliga? A tener un cronograma aprobado por el Pleno, por el Congreso en su totalidad. Es decir, bueno, el jueves a las 10 de la mañana se reúne la Comisión de Educación, el jueves a las 14 horas se reúne el presupuesto. Y ahí ya no dependés del capricho del presidente de la Cámara o de los presidentes de cada una de las comisiones. No dependés de los presidentes de cada una de las comisiones. Estamos muy claros. Quién habla es la diputada nacional Daña Tabela, del Bloque Radical por la Provincia de Buenos Aires. Daña, la última. En la puerta del Congreso el presidente del bloque, Rodrigo de Loredo, dijo que los diputados y diputadas del radicalismo que bajaron a la sesión de hoy lo hicieron en acuerdo con el resto del bloque que se decidió hoy y que eran una delegación enviada por el radicalismo a defender su posición en estos temas. Sin embargo, por lo menos por lo que yo sabía, de los diputados que bajaron hoy, no hablé con todos, hablé con muchos, la decisión de bajar estaba tomada desde antes. Entonces, ¿bajaron porque se acordó en el bloque que baje una delegación o bajaron porque iban a bajar igual? Bueno, nosotros tuvimos reunión de bloque a las 10 de la mañana justamente para analizar esa situación. Había algunos diputados que ya teníamos tomada la posición porque llevamos adelante la representación de la agenda educativa de nuestro partido. Entonces, obviamente, teníamos una responsabilidad, fuéramos uno, dos o tres, de bajar a plantear nuestra postura. Después se sumaron algunos diputados que en el marco de esta discusión de bloque que planteó muy bien el presidente en la puerta del Congreso, habilitó la posibilidad de que fuese un grupo mayor el que se acercara en esta lógica, en esta idea de, bueno, aquellos diputados que por agenda, porque pertenecen a un determinado sector o porque se sienten interpelados en estos temas que se van a debatir hoy, bajan y están presentes en la sesión. Clarísimo, clarísimo. Daña, te agradecemos un montón la nota. Bueno, muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Paso por el mejor país del mundo. Daña Tabela, diputada radical de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires